Bueno, con respecto a que me he quedado sin carbón activado, voy a tener que usar en el molinillo. Vamos a ubicar. Primer capa del mejor activado del carbón que tengo, sería carbón de coco, porque sé que tiene muy buena conductividad. Lo podría mejorar, si quisiera, agregando una parte de grafito. O también podríamos usar óxido de manganeso. Y el óxido de manganeso lo podemos reciclar de alguna pila de zinc carbón. En este momento, como yo tengo dos tipos de carbón, un carbón vegetal activado, que no es de muy buena calidad en cuanto a conductividad. Tiene sus propiedades, obviamente, pero en cuanto a conductividad es baja. Para eso prefiero el carbón activado. Pero no quita que puedo hacer un mix. Yo con este carbón, quizás resulte más económico, puedo obtener una mejora en cuanto a la capacidad de mantener la energía dentro de lo que son las pilas o baterías. Y puedo mejorarlo haciendo un mix, agregando, por ejemplo, como mencioné anteriormente, otro carbón activado, como puede ser el de coco, o grafito, o manganeso, o cualquier otro tipo de elemento. Inclusive, también depende lo que busquemos, podríamos usar algún metal en talco.